Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con la noticia de última hora. Nueva advertencia de Rusia a terceros países sobre dar aviones a Ucrania. Un portavoz del Ministerio de Defensa ruso asegura que aquellos estados que lo hagan serán considerados como participantes en el conflicto armado. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos pendientes, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con la noticia. Uno de los portavoces del Ministerio de Defensa ruso ha lanzado una advertencia al resto de países en cuanto a sus actuaciones respecto al conflicto con Ucrania. El portavoz ha anunciado que el gobierno ruso considerará que aquellos que den aviones al país ucraniano para que se defiendan en la invasión entrarán a formar parte del conflicto. Ha asegurado que el uso de las redes de aeródromos de estos países como base para aviones militares ucranios y su posterior uso contra las fuerzas armadas rusas puede considerarse como la participación de estos estados en un conflicto armado. Según la agencia rusa de noticias Interfax, estas declaraciones llegan tras la confirmación de Anthony Blinklen, secretario de Estado de Estados Unidos, de que los norteamericanos están colaborando con Polonia para entregar aeronaves a Ucrania, algo que había pedido el propio presidente ucraniano Zelensky. Estados Unidos contempla activamente el envío de aviones a Polonia. Sin embargo, el gobierno de Polonia ha asegurado este domingo que aún no ha tomado ninguna decisión respecto al envío ni de los aviones ni tampoco de ayuda militar. Por tanto, las acusaciones de que han despegado aviones polacos de sus aeródromos para combatir en Ucrania son falsas. Sobre estas informaciones que están apareciendo en relación al ruso de aeródromos en Polonia sobre el despegue de aviones de combate al territorio de Ucrania. Quiero decir que es falso. Quiero refutar energéticamente estas informaciones. Ha declarado Müller, portavoz del gobierno según TASS. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario, un me gusta en este video. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. También están suprimidas. Más bien estas personas que están manifestándose es porque vía Telegram pudieron congregarse, pero no hay una presencia masiva y por lo tanto no hay nadie que conduzca el proceso de oposición a esta guerra al interior de Rusia y no esperemos por los próximos días a menos que el ánimo podría cambiar, el humor de los rusos podría cambiar solamente si se configurara un cuadro y ese cuadro tendría que ver con el efecto de las sanciones económicas en el bolsillo de los rusos. Solamente así podría cambiarse el ánimo. Al día de hoy no tienen idea y la poca información que han recibido es que Ucrania representa una amenaza y como tal por representar esa amenaza Rusia se tuvo que defender y hacer para ellos un ataque preventivo. Mientras en Occidente vemos que esta es una invasión, Putin la presenta como un ataque preventivo para garantizar la seguridad de Rusia Soledad. Bien, Darinka, Libardo, les quiero agradecer una vez más por irnos nutriendo con la información que ha ido surgiendo en las últimas horas que sabemos que va cambiando de manera vertiginosa y a Libardo con todo el análisis que nos ayuda a poner en perspectiva la complejidad de este conflicto. Les agradezco que tengan una muy buena tarde y muchas gracias por habernos acompañado aquí en Meganoticias. Buenas tardes. Y vamos a seguir profundizando en alguna de las aristas de esta guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ya ha sobrevivido a tres intentos de asesinato desde el inicio de la invasión rusa y es que lo que dicen los analistas es que la muerte del mandatario sería clave para la victoria rusa al mando de Vladimir Putin. Pero ambos líderes de la guerra están en tensión máxima y a diez días desde que comenzó el conflicto siguen fortaleciendo sus estrategias para vencer. Claudio Casanova nos cuenta los momentos que han marcado el enfrentamiento entre ambas personalidades. He tomado la decisión de una operación militar, intenta interferir con nosotros y más aún crear amenazas para nuestro país. Nuestro pueblo debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y los llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia. Rusia ha llevado a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar y contra nuestros guardias fronterizos y destacamentos fronterizos. Se escucharon explosiones en muchas ciudades de Ucrania. Estamos imponiendo la ley marcial en todas las regiones de nuestro estado. Diez días han pasado desde que Rusia le declaró la guerra a Ucrania. Diez días donde Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky han salido a defender con todas sus herramientas a sus respectivos países, ante un mundo entero que sigue atento cada paso del conflicto bélico más trascendental desde la Segunda Guerra Mundial. Se vistió de combate y pese al evidente desgaste por la guerra, el mandatario ucraniano ha dado todo por dar frente a la ofensiva rusa. La primera señal llegó horas después de los ataques iniciales. Con teléfono en mano y en plena capital del país, mandó el primer mensaje de aliento a su patria. El presidente está aquí, todos estamos aquí, nuestros soldados están aquí, los ciudadanos están aquí y nosotros estamos aquí. Defendamos nuestra independencia, gloria a nuestros defensores, tanto hombres como mujeres. Gloria a Ucrania. Zelensky se convirtió en la cara visible de la resistencia ucraniana. Desmintió cuántas veces fuese necesario, aquellos rumores que daban alguna luz de la rendición de su país ante las tropas rusas. Y pasó de ser el presidente de Ucrania a comandante en jefe de funciones. Ya estamos entregando armas y las entregaremos para defender nuestro país a todos los que quieran y tengan la capacidad de defender nuestra soberanía. El destino de Ucrania depende de cada ciudadano. Resistir como sea ha sido la lógica de Zelensky durante los 10 días de guerra. Pero a la tensión del conflicto se suma también la incertidumbre constante ante su posible asesinato, pues matar al mandatario ucraniano sería uno de los principales objetivos de Vladimir Putin. En el diario británico The Times, el líder ha sobrevivido al menos a tres intentos de asesinato a manos de supuestos mercenarios. Bueno, este magnicidio que se habría frustrado en al menos tres oportunidades, implicaría un símbolo muy grande de capitulación y de desmoralización respecto a la resistencia ucraniana a la invasión rusa. Y si la muerte de Zelensky pareciera ser un objetivo clave para Rusia, a esto se suma la persistencia de las tropas de Putin, que buscan, como sea, tomar más y más territorios ucranianos. Si en un principio partieron por tierra, con el pasar de los días la ofensiva también llegó a través del Mar Negro, con intenciones de invadir el puerto principal de Ucrania, Odessa. Hoy todas las unidades recibieron órdenes de desarrollar el avance desde todas las direcciones de acuerdo con los planes de la operación. Estamos resistiendo y vamos a resistir hasta donde podamos. Hace 25 minutos atrás, cuando iba a ser un despacho, desafortunadamente no empezaron a bombardear. Vi tres misiles grandes muy cerca de nosotros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.